¿Qué es el gasto de Tauromaquia? Hoy estamos aquí haciendo una performance para visibilizar los gastos que hay en Tauromaquia en todo el Estado español, que nosotros estimamos, según además datos del Ministerio, que son en torno a los 629 millones de euros. Y simplemente queremos visibilizar ese gasto en un momento de crisis como en el que estamos ahora mismo y también intentando dar un poco de aliento y ánimo a todos esos municipios que sí están dando el paso valiente de eliminar estas subvenciones. Y también es recordatorio al Ayuntamiento de Madrid que tiene pendiente ese compromiso con el movimiento vecinal que le exigió, que le pidió y que solicitó la eliminación de estas subvenciones y en el Ayuntamiento de Madrid en concreto la subvención de la Juela de Tauromaquia, Marcial Lalanda, que tiene en torno a los 100.000 euros de subvenciones anuales. En este caso, además, tiene un doble dolor para nosotros, no solo las subvenciones a la Tauromaquia, sino también una escuela taurina en la que se enseñan a niños de a partir de 12 años a cómo matar animales. Según la Convención Nacional de Derechos del Niño, exigió a los países, donde todavía la Tauromaquia es legal, que son solo 7 países en el mundo, le exigió alejar a los niños de la violencia de la Tauromaquia. Nosotros exigimos y pedimos al Ayuntamiento de Madrid y a todas las instituciones públicas que eliminen estas subvenciones y, por supuesto, no permitan a los menores de 18 años participar en este tipo de espectáculos mientras todavía sean legales. Yo soy Rami Arco, la consejala del Instituto de Arganzuela y Dosera, y bueno, nos invitaron los compañeros de la plataforma La Tortura No Escultura a esta performance que habéis visto, y bueno, nosotros hemos decidido apoyar su reinventación. Creemos además que desde este gobierno de cambio hay que apoyar aquellas manifestaciones y demandas que vienen desde las calles, desde las plazas y que son en definitiva la razón por la que nosotras estamos en el gobierno hoy por hoy. En el caso de las subvenciones que da el Ayuntamiento de Madrid, pues es un monto muy pequeño, pero son unas subvenciones que están vinculadas a la Escuela de Tauromaquia, pero hay un elemento que nos preocupa especialmente y es la participación de niños, de menores, en dicha escuela. Hay chavales que desde los 12 años están recibiendo formación en la Escuela de Tauromaquia y creo que en ese sentido tenemos que hacer una reflexión, porque ya la ONU se manifestó al respecto y señaló los riesgos que tiene que un menor esté expuesto a la violencia física y mental que está vinculada a la práctica de la tauromaquia. Yo creo que es algo que tenemos que reflexionar todos y todas y tomar las medidas que sean necesarias para responsabilizarnos también sobre aquella formación y esos valores que transmitimos entre nuestros chicos y chicas.